Hola amigos como están? Aquí estamos en un nuevo vídeo, continuación sobre el motor AP de una Volkswagen Sabero que yo les mostré que desmonte unos vídeos anteriores, voy a dejarles el link en la descripción o en los comentarios, ya? Aquí el motor ya regresó de la rectificadora, el cigüeñal fue rectificado a 0.50 en biela y bancada, los cilindros del motor estaban a 0.50 ya? y como tenían desgaste se fue a la última medida que aguanta este bloc a un milímetro entonces se cambiaron pistones nuevos a un milímetro ahí dice 1.00 un milímetro y bueno se compraron los metales de biela y de bancada a 0.50 se le hizo la culata nueva también, se le se le hizo un trabajo completo así que ahora en este vídeo quiero mostrarles las medidas que ya le tome al motor para que sea más rápido el vídeo, ya le tome algunas medidas básicas que me gusta hacer a mí cuando armo los motores bien por ejemplo aquí tengo medidas de las bielas en este caso los puños de biela del cigüeñal 1 2 y 3 y 4 en el orden desde la distribución hasta el 4 que es donde va el volante de inercia me dieron todos la misma medida eso quiere decir que el trabajo de la rectificadora fue un trabajo muy bueno después a la biela le coloque los metales a 0.50 apreté la tapa de biela con 4 kilogramos metro de torque y medí el interior acá con el alexómetro súbito se conoce de muchas formas esa herramienta y la biela 1 me dio 3 centésimas la 2 3 3 y 4 que a mí parecer y según mi experiencia están bien de todas maneras voy a buscar el manual del motor este para confirmar de que realmente estén bien esas medidas de luz de aceite de las bielas ya que más voy a parar el vídeo un poco y voy a cambiar la toma bien yo también hice la medición de las bancadas del cigüeñal en este caso son vamos a decir los puños del centro que también como les dije están rectificados 0.50 y se compraron los metales con la misma medida 0.50 y coloque las tapas en el orden que corresponde porque acá están numeradas miren 1 2 3 4 y 5 y les di el torque en este caso les di 5,5 kilogramos metro de torque ese dato también lo voy a tratar de investigar en el manual se los voy a dejar en la pantalla ya bien aquí tengo las medidas que les tomé a la bancada del cigüeñal que vendría haciendo esta medida de aquí 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 y aquí y me dieron la bancada 1 lado distribución esa medida 2 3 4 5 están bastante parejas y a mí entender está bien el trabajo de la rectificadora después después con esas medidas en el cigüeñal ya tomadas como les dije tengo las tapas torquedas aquí con los metales nuevos para medir la holgura o luz de aceite entre el blog y el cigüeñal y aquí me encontré con un problema más o menos importante por ejemplo esta es la 1 esta es la tapa número 1 tiene 8 centésimas de luz la tapa número 2 tiene 10 el 3 tiene 9 la tapa 4 tiene 6 y la tapa 5 tiene una centésima de luz y eso no es todo algunas tapas porque yo esa medición la hago en esta posición así en vertical ya con esta herramienta con un alexómetro y cuando yo mido así más cruzado así y así algunas tapas miden menos que la medida del cigüeñal entonces aquí tenemos un problema en el blog o en los metales entonces lo que voy a hacer es sacar por ejemplo en el 5 que tiene más mala esa medida voy a sacar esa esos metales y voy a medir solamente el interior acá con la tapa puesta sin los metales para ver que esté redondo si no fuera ese caso habría que enviar el blog a hacerle este túnel de nuevo porque este blog ya tiene como 40 años ya entonces en tantos años de uso no sabemos si este motor fue recalentado fundido en alguna ocasión no sabemos si eso está recto así por eso voy a tomar esa medida y bueno ahí después les comento cómo me fue bien aquí está el blog fíjese que está rectificado está súper bonito los cilindros bruñidos todos pero está como la hueá como una mañana para el chico si vamos a ver bien y a mí acá si nos fijamos los pistones nuevos acá tienen una medida acá si se fijan acá los pistones tienen una medida escrita ahí 81 como 98 pero a mí me gusta medir acá porque aunque aquí diga que mide eso hay que confirmar de que mide eso y aquí tengo las medidas aquí según mi herramienta que yo tengo el micrómetro mide en 81,97 o sea una centésima menos de lo que dice aquí pero bueno y también el pistón aquí dice sp 003 que eso esa es la luz que tiene que haber entre la falda del pistón y el cilindro ya bien aquí como les dije está la medida de los pistones y acá los cilindros por ejemplo el cilindro 1 mide 81,97 mide lo mismo que el pistón no puede ser tan malo el cilindro 2 mide 99 y el otro 97 o sea tiene dos centésimas de luz podríamos decir que está bien aunque una centésima más sería bueno el 3 mide 98 y el pistón mide 97 o sea tenemos una centésima de luz el 4 mide 81,99 y el pistón 97 o sea tenemos dos centésimas de holgura ahí entonces acá tenemos que resolver ese detalle acá sobre todo eso aquí y si no el motor cuando calienta el pistón como es de aluminio dilata más y se puede pegar al cilindro rayar los cilindros y ya que le estamos poniendo todo nuevo al motor no es la idea que dure 10.000 kilómetros y se funda esa no es la no es la idea bueno hasta el momento eso ahora voy a sacar como les dije las tapas aquí para medir ese la tapa número 5 porque tiene la medida tan cerrada yo ya comprobé sacando la tapa y limpiando el metal bien por debajo porque si queda una viruta el metal queda más cerrado pero no tiene nada entonces voy a tener que medir sin el metal aquí este motor acá lleva un eje que aquí también tiene un metal sería bueno medir aquí también para saber si está en tolerancia a esa cuestión porque si no igual la presión de aceite cae bien amigos ahora lo que estoy haciendo es medir el cigüeñal si es que está torcido del salto del cigüeñal porque porque cuando este motor fue desarmado todos los metales salieron bien a excepción del número 3 que es el central ese metal de bancada salió en el cobre ya de tan desgastado que estaba salió en el cobre y los otros salieron impecables entonces acá estoy intentando medir el salto del cigüeñal pero no no está como me gustaría porque porque a mí por lo más correcto es medir porque lo más correcto según yo es medir eso con el cigüeñal con las tapas apretadas y la única tapa que no tenemos que colocar es la tapa que queremos medir obviamente y como les comenté anteriormente hay unas o dos de las tapas que tienen menos medida que la bancada entonces el cigüeñal va a quedar apretado no va a girar entonces bueno acá por lo que estoy viendo tiene como 5 centésimas pero bueno como ya sabemos que tiene un problema el blog al parecer pero bueno ahora como les comenté que esa medida que tiene muy cerrada en la tapa número 5 voy a sacar ese metal y voy a medir el agujero si los metales para ver cómo está bien una cosa que me faltó comentar es la posición de la biela que la biela tiene posición si quien saca tiene la tiene las muescas o pestañas como se le llama también y aquí la biela tiene esos puntos tiene esos dos puntos ahí aquí tiene letras y aquí prácticamente no tiene nada entonces lo que tenemos que fijarnos en la orientación de esos puntos esos puntos van mirando la distribución y el pistón también esa flecha que tiene ahí también va mirando la distribución así que ese les dejo ese dato ahí bien acá en el motor retiré los metales de acá de la bancada y medí porque como les comenté aquí en la bancada número 5 por ejemplo prácticamente no tenía luz de aceite versus la otra que tiene 8 10 9 entonces yo medí entonces yo medí este alojamiento con la tapa atorqueada o apretada y medí el interior aquí así de forma vertical y de todas las formas posibles y la tapa 1 2 y 3 está perfecta la medida porque yo calibré esto en cero con esto introducido acá está perfecto pero si yo me vengo a la número 5 si yo me vengo a la número 5 ahí tengo prácticamente 10 centésimas más pequeña esta bancada que las otras y si lo mido así ahí está bien la medida prácticamente pero del otro lado está más cerrada y la tapa número 4 lo mismo está más cerrada esta medida interior que las otras tres y en el manual no indica que tengan diferencias las bancadas así que este bloc hay que mandarlo de nuevo la rectificadora a hacer hacer ese trabajo de hacer de nuevo este túnel de la bancada del bloc que está mal a la medida otra cosa que a mí me pareció interesante que yo nunca había visto este motor es que este motor lleva este comando acá si se fijan tiene una leva y aquí y aquí tiene un piñón donde va conectado el distribuidor acá esta leva es de la bomba de gasolina o benzina que en este caso es una bomba mecánica acá yo puedo ver que está desgastado y acá si se fijan tiene una pista aquí también donde esto gira acá adentro y aquí esto el bloc acá adentro trae metales muy parecido a los del cigüeñal yo le tomé la medida pero primero quiero mostrarles algo a ver no sé si se escucha en el vídeo tiene un juego tremendo esto acá yo tomé las medidas yo anoté uno yo anoté uno y dos porque acá vamos a decir tiene una bancada aquí y la otra está más atrás el eje o el árbol ese mide en la bancada 1 42,95 y el de atrás es un poco más pequeño 41,96 y esta este metal que tiene aquí la holgura de aceite que tiene es de 22 centésimas así de manera vertical y de manera horizontal tiene casi 60 o sea más de medio milímetro de luz o sea mira por eso que se siente ese ruido porque está con mucho juego acá adentro entonces la presión de aceite va a caer prácticamente enseguida después de armar el motor entonces eso está malo ahí hay que cambiar esos metales y verificar con datos técnicos del manual cuál es la medida de esto aquí porque esto como tiene 40 años puede estar gastado este eje aquí también entonces bueno todos esos son detalles que hay que tener en cuenta para que el motor quede en perfectas condiciones y pueda durar muchos años nosotros armamos todo y esto lo dejamos así no va a durar mucho el motor bien acá está la culata que en este caso tienen taqués mecánicos acá que tienen ese sistema de pastillas o chauchas que se cambian para darle la medida de luz de válvula acá yo tomé algunas medidas la válvula de escape acá en el cilindro 1 tenemos 30 centésimas de luz o tres décimas para los expertos esta también tiene 30 esta tiene 35 y 30 y la transmisión tiene 10 15 10 y 15 voy a corroborar esos datos desde el manual y les voy a confirmar si es que están bien o no reguladas estas fárbulas para este motor de volkswagen ap 1.8 también otra prueba que quiero hacer es colocar las bujías ve que no las tiene puestas colocar las bujías y poner combustible acá gasolina y ver que no esté bajando porque si baja el nivel de gasolina es que la válvula está mal asentada y vamos a tener problemas de compresión en el motor así que bueno aquí tenemos el motorcito va a tener que ir de vuelta a la rectificadora a ver el tema de los cilindros que algunos quedaron a la misma medida que los pistones que no puede ser este túnel hay que mandarlo a hacer de nuevo porque está malo la medida está mala el cigüeñal no gira y ver este tema de cambiando los metales y teniendo esta medida que si yo la logro encontrar en algún manual se las voy a dejar cuanto tiene que medir este eje y la holgura de aceite que tiene que tener y bueno eso sería por ahora el video amigos espero que les haya gustado y nos vemos adiós y